Este es el mercado de pescados más largo del mundo y no es dato inventado ni exagerado, tiene de hecho el récord Guinness con 875 metros de longitud, casi un kilómetro. En este momento me encuentro en la ciudad de Ishinomaki en Japón, dentro de la prefectura Miyagi y lo primero que pude notar y que me sorprendió es que un mercado de pescados y mariscos tuviera instalaciones tan modernas que prácticamente pues pueden parecerse a las de una universidad o hasta un hospital, pero lo realmente interesante es la gran variedad de pescados y mariscos que encontramos. Esto se debe a que justo en esta zona de Japón que se llama la región de Tohoku, pues hay aguas muy privilegiadas, es un mar donde chocan dos corrientes de agua, una cálida y otra fría, dando como resultado precisamente muchísimas especies de todos los tamaños, formas, colores y sabores. Sobra decir que la calidad y la frescura son de primera, estamos hablando de que en este mercado no solamente se clasifican y se subastan todos estos pescados, aquí mismo es donde llegan los barcos a descargar toda la variedad de pesca. Tenemos obviamente atún, es lo clásico para el sushi, lenguados que hay mucho en esta zona, shako que es este camarón mantis, sobra decir de dónde viene el nombre, es como una combinación de estas dos especies, camarón y la mantis, kurodai también uno de los clásicos para sushi, sashimi, jaibas, a este le llaman triple fin, que literalmente significa tres aletas, el hobo también uno muy popular en sushi, este cangrejo se llama kenagi, también lo conocen como cangrejo velludo por todos esos pelitos que se le alcanza a ver en el caparazón, el ishidai, la macarela que es riquísimo tanto en sushi como asado, calamares, mucho salmón, aunque este me contaban que no es salvaje, es de acuacultura e igualmente sabes que es un clásico para el sushi, y lo que sí de plano nunca había visto ni mucho menos probado es esto, la piña de mar o joya en japonés, parece planta pero no, sí es un animal invertebrado como tipo una esponja de mar, este se prepara mucho como sashimi, es decir completamente crudo, solamente rebanado y lo que se come no es la cáscara, sino por así decirlo la piel interna, mira, sacas un poquito de salsa de soya y listo, es un sabor bien diferente, bastante complicado de explicar la verdad, pero no malo y una textura parecida a la del calamar o al pulpo no tan cocido, pero lo más interesante es que al igual que la piña común, si tú por ejemplo en tu casa rebanas un poquito de piña, te la comes y luego tomas agua, vas a notar que el sabor cambia, y digo en mi opinión no es una sensación muy agradable, pero con esta, con la piña de mar, después de tomar agua, te queda un saborcito dulce en la boca, repito, es totalmente fuera de lo común y uno de esos productos que cuando vengas a Japón, te recomiendo mucho probar. Bueno, pero volviendo al mercado, otra cosa interesante es que ya luego de separar, de organizar toda la pesca, nos está tocando presenciar la subasta, las dos personas que tú ves de gorra roja son los encargados de llevarla a cabo, los subastadores, y todo el resto del grupo con gorra verde, pues son los compradores de diferentes empresas que posteriormente distribuyen el pescado a restaurantes, otros negocios, muchas veces también lo compran para congelar y exportar, ahorita vamos a ese punto. Básicamente, una vez que compras el producto, lo separas agregando este papelito, así como lo ves directo en la canasta, no se borres un marcador especial con el nombre de tu empresa para al final recogerlo y llevarte todo lo que te compraste. Uno de nuestros guías, que es Taichi-san, como ves, él tiene gorra verde de comprador, así que no nos quisimos quedar atrás, le metimos a este Madai Opargo japonés, un pescado también muy clásico para sashimi. Y si te fijas, aquí en el contenedor, en esta canasta, pusimos este papelito que lo identifica, ese mismo kanji, esa misma letra, es la que encontramos en la compañía de Taichi-san, apenas aquí a unas cuadras del mercado. Esta empresa que se llama Fuse Shotten se dedica al procesamiento de pescados, que como todas las fábricas donde se trata comida, aquí las medidas de higiene vas a ver que son bien estrictas. Aquí su principal actividad es el fileteo, por ejemplo, ahorita nos está tocando ver unos lenguados que ya una vez retirada la cabeza, pasan por esta máquina que les va quitando toda la piel, y luego ya a mano, ahora sí con cuchillos, se van sacando los filetes de pescado, que por cierto, acá se usa mucho para sushi, pero la gente peruana, no me dejará mentir, es uno de los más ricos para el ceviche. En México, en España, por ejemplo, también se consume, pero mucho más cocido, asado o al horno, por ejemplo. Este de aquí es el Madai que acabamos de comprar en el mercado, y aquí mi compadre que, ojo, saben que vengo de México, si te fijas me recibieron desde el mercado con estas playeras de México, y aquí en la planta ya con esta máscara de luchador, que aquí en Japón también les encanta la lucha libre, y saben que es un símbolo mexicano. Él va a ser el encargado de mostrarnos el procesamiento de este Madai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los pescados que se filetean en esta planta viajan a varios puntos de Japón. Pueden ser, por ejemplo, restaurantes o supermercados, pero la principal razón por la que vine a visitarla era para ver estos hipercongeladores, que de hecho en México estoy seguro que no existen, son bastante, bastante caros, y tienen su motivo para hacerlo. Aquí en estos tú puedes perfectamente congelar filetes, o incluso, como lo estamos viendo, así ya las rebanadas listas para hacer sushi o sashimi, con un sabor prácticamente igual al del pescado que nunca fue congelado. Suena casi casi imposible, pero justamente quisimos ponerlo a prueba llegando al aeropuerto de la ciudad de Sendai. No para viajar a ningún lado, sino porque aquí dentro del aeropuerto se encuentra un restaurante que pues obviamente por el espacio, por el estilo tratándose de un aeropuerto, la gente busca comerse algo rápido, pero que tenga la calidad a la que los japoneses están acostumbrados. Este pues sería el ejemplo perfecto de cómo, o por qué, mejor dicho, un restaurante compraría sashimi congelado. El chef me estaba explicando que en cuestión de 5 minutos, estos cortes que ves de diferentes pescados están completamente listos y descongelados para poderlos servirlos, que repito, suena como demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Así que vamos a ordenar. Tenemos esta maquinita muy típica de Japón, que digo, al tratarse de un aeropuerto internacional, tenemos afortunadamente la opción en inglés. Hay varios tazones, sería como su especialidad de sashimi con arroz. Yo me voy a pedir el de la casa, el Fisherman. Ahorita te digo qué es lo que trae. Y para acompañar, cómo no, qué rico, una buena cervecita japonesa. El total de mi orden, ahí lo dice, 2,900 yenes, que vienen siendo como 20 dólares. La verdad, bastante accesible. La preparación, pues como uno esperaría en un aeropuerto, es muy rápida. Digo, para este punto, obviamente ya tienen algunas órdenes de pescado descongeladas, pero empezamos con una generosa cama de arroz blanco o gohan, un poquito de alga nori como siempre, el jengibre curtido muy clásico del sushi, del sashimi, un poquito más de alga fresca. Este de aquí es como un germinado, decoración, y ahora sí los pescados. Ojo, no solamente se trata del pescado completamente crudo, como lo viste en la planta. Tenemos también el atún este, que es bonito, ligeramente sellado, y eso no se hace aquí en el restaurante. Ya venía sellado desde antes de ser congelado, de modo que prácticamente el chef, pues no cocina nada, simplemente se encarga de servir, de mantener siempre la misma calidad. Tenemos también salmón, atún, aleta azul, akami, y chutoro. Mira, yo te voy a decir la verdad, yo he probado muy buen sushi, tanto en Estados Unidos, en México, y por supuesto, aquí en Japón. Y la verdad, es muy difícil distinguir, que se trata de un pescado previamente congelado. Obviamente, yo ya lo vi, no es que haya estado a ciegas, pero si no me dices que estaba congelado, híjole, la verdad es que no me doy cuenta. Pero también para eso, me está acompañando el chef Kogi, que él sí es un experto en sushi, seguramente lo recordarás de un video, que también está aquí en mi canal, el ronqueo, o el corte completo de atún, aleta azul. Él también es la primera vez, que está probando este pescado previamente congelado, y digo, qué mejor que su opinión. Yo trabajo todos los días, con los pescados y atún, y me pareció muy bueno lo que comí. Yo, por ejemplo, en Japón, he probado muchas veces, que pescado una vez sea congelado. Obviamente, es fácil distinguir, si está congelado o está fresco. Pero esta vez, el color y aroma, la textura, todo está totalmente como lo de fresco. Este tipo de nuevas tecnologías, aparte de beneficiar negocios en Japón, como el que acabamos de ver, pues digo yo, perfectamente podríamos tenerlos también, en México o en cualquier otro país de América, porque el pescado, ya viste que sale del mercado, bueno, llega en el barco, sale del mercado, llega a la planta, apenas a unas cuadras de distancia, se procesa, y se congela, sin que pierda, ni sabor, ni textura, ni color, cosa que antes, pues era prácticamente imposible. Esto, en parte, también gracias a la colaboración de Fisherman Japan, que si te fijaste en el restaurante del aeropuerto, ahí está su marca, su logo. Fisherman Japan, es un grupo de japoneses, gente joven, que se dedica a redignificar la labor del pescador. Kazuki-san, que nos estuvo acompañando desde el mercado, me estaba platicando que la visión de ellos es cambiar por completo la industria de la pesca, y del concepto que se tiene de los pescadores, pues que son gente ya mayores, humildes, como trabajos más pesados, ellos quieren y están creando una nueva generación donde el pescador se ha visto, y esto en sus palabras, como gente cool, admirados, innovadores, y sobre todo, exitosos. Tienen, por ejemplo, una marca de ropa, Fisherman Japan, que usa gente joven, buscan mucho el exportar todos estos productos que estuvimos viendo, de hecho, me preguntaba mucho Kazuki, que si yo no tenía un restaurante en México, para empezar a llevar productos de acá, pues le dije que no, la verdad, pero que con gusto dejaba el contacto de primera mano, para que todos los emprendedores gastronómicos que me ven, que sé que no son pocos, pues tengan, repito, el contacto para poder importar todas estas maravillas, y que ojo, no es todo, acabo de viajar una hora y media más o menos al norte, para llegar a la ciudad de Ofunato, específicamente estoy en el mercado de pescados y mariscos de Ofunato, en la prefectura de Iguate, y que si el anterior me sorprendió con las instalaciones, este ya es otro nivel en todos los sentidos, digo que lo ves de afuera y piensas que mínimo es una universidad, pon tú que este no tenga el récord Guinness de longitud, que tampoco es chico, pero de entrada me estaba explicando el gerente, el señor Sato, que aquí todos los pescados se van almacenando en agua de mar purificada, es decir, pues la misma de donde se pescan, pero, y para eso es toda esta maquinaria, le agregan un filtrado, que le quita cualquier impureza, que ayuda a que el pescado se mantenga en perfectas condiciones, otra diferencia con el mercado de Shinoma, aquí el anterior, si te fijaste, ahí usan como pedazos de hielo, podríamos decir, pues lo común, pero aquí, que repito, es más moderno, ellos usan como una especie de aguanieve en sus contenedores, que igual me estaban diciendo que es, pues por así decirlo, un nivel más alto en cuanto al almacenamiento de todos los productos, un escalón arriba del estándar, pero aparte de eso, aquí si viven mínimo en el 2050, nada de papelitos, nada de lápiz para la subasta, todos aquí, no importa que tan jóvenes o que tan mayores sean, traen sus tablets donde van checando los datos de la pesca, y donde van comprando, desde que el contenedor de pescado está listo, la persona del montacargas recoge, pesa, que si te fijas, ahí trae la báscula integrada, y todo el equipo necesario para agregar la información, que a su vez los compradores pueden ir viendo, tanto en las pantallas que están aquí mismo en la bodega del mercado, o bien en sus tablets, o desde el propio teléfono, una cosa impresionante, repito lo mismo de hace rato, estas aguas son bien privilegiadas, hay un montón de variedad de pescados, por ahí salieron también un par de tiburones, que claro que se consumen, el hamachi que ya viste ahorita, de los pescados blancos más comunes, más populares para el sushi, te lo encuentras en cualquier restaurante, fugu, el pez globo también muy común por aquí, fugu, pez globo, kawahagi, este igual para sushi, chidai, pescado blanco, y mucho iguashi, que este básicamente es sardina, gran experiencia, haber podido visitar estos dos mercados, de pescados y mariscos, y pues digo, claro que estando uno tan cerca, se te antoja llegar todavía más adentro, así que, ahora me moví más o menos unos 30 minutos en auto, a la ciudad de Quesenuma, un pueblo bastante pesquero, y sobre todo ostionero, aquí gracias a Daichi-san, con la chamarra azul, que fue nuestro guía, y a la izquierda, Masaya-san, que nos invitó a su barco especializado en pesca de ostiones, fíjate que de hecho, aquí por donde vamos bajando, ya toda la pared está repleto de ostiones salvajes, por así decirlo, porque ellos en esta empresa, se dedican a la acuacultura del ostión, precisamente vamos arpando, para ver este proceso, que de hecho empieza muy cerca de la tierra todavía, mira, esa es la estructura que ellos usan, para la primera etapa, aquí se podría decir, que es donde nace el ostión, cada cuerda que ves, cada cuerda como esta, que están sacando, aquí el ostión se pega, a una concha ya muerta, ya usada, de callo de hacha japonés, la viera, estas aguas tienen una profundidad de 30 metros, y me cuenta que se instalan aquí, porque son aguas más calmadas, al estar cerca de la tierra, no hay tanta corriente, si te fijas, también estamos rodeados de pura montaña, es una zona donde llueve mucho, y toda esa lluvia que va bajando, va recogiendo nutrientes del suelo, que terminan aquí en el mar, por cierto, me cuentan Masaya Sanke, incluso a veces lo usan también, para añejar sake, no creas que es un método industrial, tan popular, pero hay gente que afirma, que pues el hecho de dejar las botellas, mira, no se alcanza a ver tan bien, pero ahí dentro de esas canastas, están unas botellas de sake, se cree que el hecho de dejarlas aquí, varios meses, en estas aguas, repito, a 30 metros de profundidad, pues le aporta mejor sabor, después de esta primera etapa, y ahora sí moviéndonos más adentro, aguas más profundas, y que también, por cierto, con unos paisajes bellísimos, es un lujo poder estar, en esta parte norte de Japón, aquí es donde encontramos, la segunda etapa, que si te fijas, ya no usan la misma estructura, de troncos, ahora cada cuerda, está atada, a otra mucho más gruesa, que ya por el peso, ahora sí se necesita, la maquinaria del barco, para jalarlas, aquí es donde ya podemos ver, ahora sí los ostiones más crecidos, más en forma, y el dato más interesante, que me estaban contando, es que, cada seis meses, así como viste, que levantan la cuerda, sacan estos ostiones, para bañarlos, con agua caliente, a 70 grados, esto es para mejorar, la firmeza, y la textura, que tiene la carne, que evidentemente, ahorita vamos a probar, y ahora sí, llegando a la última etapa, se podría decir, el ostión ya adulto, que por cierto, este proceso que vimos, tarda tres años, en completarse, aquí sí ya vemos, el ostión dentro de estas jaulas, listos para recogerse, donde lo que más me sorprendió, evidentemente, fue el tamaño, que tiene esto, ahora sí podemos decir, que no hay nada más fresco, y más natural, que esto, tremendo pedazo, de ostión, que nos vamos a comer, ostión japonés, ya lo hice, recién sacadito, una cosa impresionante, el tamaño que tiene esto, me voy a tratar de comer todo, así tremendo mordidón, nada de limón, nada de salsa, sabor natural, papá, está tan grande, que yo no sé, si esto está diseñado, para comerse, de una sola mordida, hace cuenta, que le estás dando, una mordida al mar, así lo definiría, trae su propia, salecita natural, y yo pensé, que estar aquí, en estas aguas, en el barco, con un clima riquísimo, incluso con un poquito, de lluvia, había sido la mejor experiencia, del día, pero no contaba todavía, con la hospitalidad, lo verdaderamente amables, que son aquí, en que se enuma, los trabajadores, y trabajadoras, de esta pequeña planta, nos recibieron en su comedor, con variedad de pan, galletitas, café caliente, que me cuentan, que es su desayuno habitual, este pan estaba bien rico, lo que trae ahí incrustado, es frijol dulce, que aquí en Japón, ya sabes que se consume mucho, fue un momento, la verdad, bien agradable, compartir el desayuno, con todos ellos, bueno, hasta famoso me sentí, porque me pidieron, por ahí un par de autógrafos, y ya para limpiar el paladar, no podía faltar, nada más el tamaño, que tiene esto, hombre, comparado con la mano, esto si de plano, no se lo puede meter entero, uno a la boca, así que aquí está, Koji-san, rebanando un poquito, para todos, y si como te decía ahorita, ese baño, que le dan al ostión, con agua caliente, hace que la textura, cambie bastante, es bien rico, bien diferente, eso si a los ostión, que conocemos en México, en Estados Unidos, y que apenas, y más adelante, voy a seguir probando, porque este fue, el primer capítulo, de mi viaje a Japón, te recomiendo, no perderte los siguientes, porque viene, mucha, mucha más comida, y más aventuras, como siempre amigos, muchas gracias, por ver este video, espero que te haya gustado, ya sabes, que cualquier cosa, que quieras agregar, abajo los comentarios, están abiertos, más información, todos los productos, que utilizo, links a mis redes sociales, están en la descripción, y nos vemos pues, en el siguiente, y nos vemos, Gracias.